Producción es Milú S. Sejón Real de Minasacualpan, Estado de México Escuchemos una bonita música mexicana que nos hace recordar mucho a los pueblos Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana tiene que cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes a sus praderas y clavos que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maquillones Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Y al cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Suscríbete a nuestro canal De Facebook o en YouTube Para seguir recibiendo La notificación de nuevos videos Dios los bendiga a todos